En el vídeo que tenemos hoy vamos a conseguir el camión de fiesta gratis en Brookhaven Van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que hayáis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no estás y deja un like a este vídeo Ahora sí que sí, empezamos Bueno gente, ya estamos por aquí en Brookhaven, tenemos un vídeo muy especial porque os voy a enseñar a conseguir un camión de fiesta totalmente gratis Por aquí os voy a enseñar el que tenemos en este Game Pass de aquí, ¿vale? En el Game Pass de los vehículos puedes conseguir este camión Pero hoy te voy a enseñar a preparar uno gratis Este, pues no está mal, tiene las luces, tiene piscina La verdad es que está muy bien, pero no nos interesa Lo vamos a quitar y vamos a preparar de cero uno nuestro totalmente gratis Claro que sí, tenemos que sacar este camión de aquí, ¿vale? Es un vehículo gratis que puede sacar todo el mundo Rápidamente venimos a la parte de atrás, abrimos y aquí pues damos clic aquí hasta que no quede nada Y tengamos pues el espacio vacío para empezar a colocar las cosas Vale, bien, vamos a colocar por aquí unas vallas, ¿vale? Unas vallitas amarillas, perfecto Una, dos, tres, bueno, espérate que esta me ha salido un poco girada Ahora sí, ya está recta, perfecto Vamos a colocar unas cuantas más por aquí Una, vale, ahora dos Y con este ya tendríamos la tercera, ¿vale? Ya tenemos seis en total, perfecto Aquí voy a colocar esto pues para entrar y salir, muy bien Y vamos a ver, espérate que avance que tenemos una farola molestando, ¿vale? Ahora sí que sí, perfecto, lo tenemos Seguimos con nuestro camión Voy a poner por aquí, importante, este techo para que quede más profesional Colocamos uno y colocamos otro por aquí Ya tenemos dos, perfecto Seguimos, por aquí voy a colocar luces Importante, una fiesta sin luces No es fiesta Así que uno, dos y tres por aquí De luces vamos bien Por aquí voy a colocar una mesa de DJ para que ponga la música Perfecto No puede faltar una piscina Que la vamos a poner en esta ubicación Muy bien, me gusta Buena zona Por aquí no puede faltar un poquito de comida Y obviamente tiene que ser pizza Y aquí este puff, este asiento Perfecto, lo tenemos chicos Tenemos el camión de fiesta conseguido Totalmente gratis Y ahora vamos a ver, a ver quién quiere venir Pues con nosotros Hola, ¿quién quiere venir a la fiesta? Cuidado, cuidado tocino No me revientes el camión Por favor, que lo acabo de colocar Dice que yo Perfecto Pues bienvenido ¿Se pueden tocinos? Por supuesto, claro Puede venir todo el mundo Así que ven por aquí Entra, súbete Y disfruta de la fiesta Empezamos Primera persona que viene a la fiesta Y es un tocino Aquí puede venir pues eso Todo el mundo Vamos allá A ver, vamos a ir a una ubicación Y que empiece la fiesta Ya de ya Espérate, ¿qué hace? ¿Qué hace? Que se ha caído Iba a bailar y se ha caído Bueno, pues lo esperamos Venga, sube Que le estamos esperando Vale, listo Y ahora Pues cuidado No te caigas Mira como lanzan los prohibidos Los pasos prohibidos Nosotros también Venga, venga Vamos a ir aquí Y hacemos aquí también Un bailecito muy fachero Aquí tienes de todo Puedes pillar pizza Si quieres Mira, ahí está Hemos pillado los dos pizza Vamos a la siguiente ubicación Venimos por aquí Estoy conduciendo bailando Sí Qué buena Y aquí pues chicos Ponemos música Porque somos los DJs Gracias por invitarme De nada compañero Me das Robux Bueno, y me pides Robux ¿Sabes? Luego te daré Nos vemos Vamos a buscar A otra persona Mira, tenemos aquí A una tocina Venga, súbete Que la fiesta va a empezar Nada, pues no quiere Pues chicos Vamos a ver Vamos a ir al centro A ver quién encontramos A ver quién quiere venir A la fiesta Tenemos el camión listo Tenemos la música Tenemos todo preparado Vale, vamos aquí A sacar los prohibidos De nuevo Y espérate que viene Un policía Vale, vendrá A la fiesta Aquí tenemos Una chica también Está detenido Por escándalo público ¿Cómo? ¿Que en serio? Pero si solo es una fiesta Es para divertirse No entiendo Bueno, si me invitas No te pondré la denuncia Vale, pues te invito Chicos Vamos a invitar al policía Para que no nos denuncie Por hacer la fiesta Así que Bienvenido a la fiesta Perfecto Vamos a ver ¿Dónde podemos ir? Y a ver Que siga la fiesta Ya ha pillado pizza Así que genial Ya se está empezando A divertir Vale, bien Espérate que se acaba de bajar Uy, uy, uy Yo creo que se ha enfadado O algo A ver, sube Voy a por criminales Gracias por invitarme Ah, bueno Pues nos vemos Que vaya muy bien Chicos Hay que buscar A alguien más Mira, espérate Que está entrando por aquí Una persona Al supermercado Es un anciano Parece, ¿no? Hola Quiere venir de fiesta Vamos a ver ¿Qué nos dice? Estoy mayor para fiestas Bueno, aquí puede todo el mundo Así que venga No tiene excusa Aquí tenemos zona de DJ Zona de piscina Tenemos pizza Tenemos de todo Así que Espérate, espérate Que se me ha bujeado Y me acaba de comer el mapa Pero bueno ¿Qué es esto? No entiendo ¿Qué ha pasado? Pero bueno Ya vuelvo Ya estamos por aquí Vale Estás listo Estás preparado Tenemos distintas zonas Y vamos a empezar Ya La fiesta Empieza No vayas muy rápido No, tranquilo Que iré un poquito lentito Venga Vamos aquí a sentarnos Vamos a conducir Y que la fiesta Empiece Vamos Venga Espérate Y lo primero que hace el anciano Es tumbarse en la piscina ¿Qué está haciendo? Pero que es una fiesta No es No es No es No es Tumbado en la piscina Espérate Vamos a preguntar Por si acaso ¿Estás vivo? A ver Vale Dice que sí Pues chicos Confirmamos Está vivo Y podemos seguir la fiesta Vale Vamos a aparcar por aquí Más o menos Yo creo que puede esta zona Bien Y venga Levántese Porque la fiesta Es para estar de pie bailando Y no Pues tumbado Mira como saca también Los prohibidos Aquí el anciano Decía que no se podía mover Que estaba mayor Y míralo Que buena Déjame ya en casa Vale Venga Pues sí Cuando tú digas Se termina la fiesta Y buscaremos al siguiente Vale Espérate Una pregunta importante ¿Qué casa es exactamente? ¿Cuál es? A ver ¿Qué nos dice? Venga Que hay bastantes casas La mansión esa Ah vale Que vives en la mansión Bueno Pues chicos Vamos rápidamente Pillamos aquí el camión Velocidad Y ya estamos llegando Perfecto Camión aparcado Delante de la mansión Nos vemos Que te vaya muy bien Aquí anciano Nos vemos Vale chicos Pues salimos por aquí Cuidado de no reventar El camión Es que parece ser Que se vaya Aquí a partir en dos Pero no Aguantamos Vale Bien Vamos a seguir avanzando Vamos a ir para el centro Ya estamos llegando Giramos por aquí Y a ver Espérate Que tenemos abierto El Club Brooks Bueno Bueno pues vamos a avisar De que tenemos Una mejor fiesta Aquí en el camión Que en el Club Brooks Así que vamos a entrar A ver a quien tenemos Por aquí Tenemos a un chico rico Y a una chica bailando Bueno hola Venid a mi fiesta Es en el camión Es gratis A ver Pero si tú eres rico Que más te da Y si es gratis Así que venga Todo el mundo Espérate que tenemos ahora Un terremoto Mientras Bueno está pasando de todo En este vídeo Vale Lo hemos convencido Perfecto Así que ven por aquí Te presento Tenemos piscina Tenemos pizza Tenemos DJs Y también tenemos Otra persona más Vale bien Pues venga Somos Ahora si que si Una fiesta De más gente A ver Donde podemos ir A ver Yo creo que A la playa Al lago Es una buena zona Venga Aquí dejamos El coche Más o menos Perfecto Y vamos A bailar aquí con ellos Vamos a hacer Una batalla de baile A ver quien gana Y ojo No me piséis Por favor La pizza Vale casi que la estoy pisando yo Jaja Quien gana Esta batalla de baile Chicos Yo creo que voy ganando Estoy sacando aquí Pues pasos Muy épicos Este parece pobre Bueno da igual Aquí puede estar todo el mundo Seas pobre Seas rico Seas tocino Seas noob Seas lo que seas Puedes venir a la fiesta Vamos a avanzar Vamos a buscar más gente Mirad chicos Que aquí justamente El club Brooks Ha cerrado Entonces Es el momento De cambiar Y buscar Clientes Venga Hola chica Que tal La fiesta Sigue aquí En este camión Aquí la fiesta No para A ver Te compro el camión Dice el rico No lo siento Pero esto No está en venta Rata Me acaba de llamar rata Bueno pues nada Hasta luego Te dejo por aquí Y vamos a seguir buscando Venga venga Que sube aquí Mucha más gente La fiesta sigue Vale Bien Seguimos Giramos por aquí Perfecto Y esto Pues tiene que seguir Por supuesto La fiesta No termina Aquí tenemos A una tocina Que está disparando Pero que hace Sube Que la fiesta Sigue Llévame Al banco Bueno pues creo Que lo va a robar ¿Verdad? Pillamos aquí Pues el camión Y tiramos Para el banco Espérate Que está saliendo Disparada Siéntate Por si acaso A ver si lo llegas Al banco Vale ya estamos Por aquí Y bueno pues la chica Tocina Se pone A robar El banco Pues nada Seguimos la fiesta Por aquí Y tenemos aquí A una chica también Mira dale Voy a dar un poquito De pizza Por aquí Y ella chicos Nos está dando Este ramo De flores De rosas Bueno pues muchas gracias Para mi De verdad Pues muchas gracias Podemos seguir la fiesta Creo que se ha enamorado De nosotros eh Del dueño Del camión De la fiesta Vamos a recoger A más gente Espérate que tenemos Por aquí A la chica Que sigue bailando Y tenemos por aquí A tristeza De intensamente Bueno Hola a todos Hola tristeza No puede dejar de bailar Que triste La otra también se ha puesto A llorar Ven a la fiesta Es tu momento Estoy triste Da igual La fiesta hará que estés feliz Estás invitada Venga A subir todos Bien bien Aquí estamos todos Venga A bailar Y a disfrutar De la fiesta Está siendo un éxito El camión de fiesta Chicos Y ahora vosotros también Lo podéis hacer Totalmente gratis Con este vídeo Nos marchamos Mira 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 Que éxito Tenemos aquí A tres chicas bailando Incluyendo Pues La Eh Tristeza Perfecto Pues chicos Ahora si que si Podemos dejar El vídeo por aquí Espero que os haya encantado Si queréis más vídeos como estos Suscribiros al canal Para formar parte Del Team Loki Si no estás Muchas gracias Y si no A que esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Gracias por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chao Chao Chau Chau